A ver, Peter Carpio Luis Castro Presente Nayeli Castro Presente Licenciado, el compañero Peter me dijo que no se podía conectar porque se le presentó una emergencia y si no llegaba a su casa ya se conectaba Ya, espero que lo agarre Andy Germán Presente Adrián Herrera Adriana, perdón Sian Paul Herrera Ginger Jiménez Wilmer Mora Rosa Naranjo Oni Kijije Delmo Romo Presente Gerson Sanlucas Perdón Alexis Sánchez Presente Yanela Torres Presente Juan Ignacio Tombaco Presente Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alguien más me falta porque acá están nueve Conmigo serían diez ¿Quién no le pronuncié? Vamos, Peter No está Paul Herrera Ginger Wilmer Rosa Naranjo Coni Kony Kijije Kony Kijije Kersan Sanlucas ¿Nadie más? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan pocos? ¿Ya va desertando a la gente? No creo Vamos en el tercero Bueno muchachos A ver ¿En qué nos quedamos La clase anterior? Parece que a Ezequiel Te nombré Ezequiel O estás con Te nombré con otro nombre Ezequiel Ezequiel No me paran igual Mi internet está fallando A ver Vamos a ver si a él le nombramos o no Ah sí Wilmer No Wilmer Ezequiel Mora León Ahí le falta Con razón Pues faltó el muchacho Ezequiel Ok muchachos Vamos a ver Vamos a compartir Pantalla Está abierto Listo ¿Dónde nos quedamos muchachos? Yanela En la creación de categoría Ya Perfecto Vamos a ver Espertino Proyecto Creación de categoría Aquí le mandamos ¿No es cierto? Al Action Guardar categoría Con el método post Todo bien chévere ¿Nos funcionó O no nos funcionó? Perfecto Juan Ortiz Juan Ortiz ¿Funcionó o no funcionó? La verdad anterior ¿Decimos la corrida? ¿De esto? Sí funcionó Perfecto Entonces vamos ya a lo otro ¿Alguna duda al respecto? Que ya lo hayan Dilucidado o algo por el estilo Para sacarles de la duda O si no seguimos Con la creación De no sé qué ahorita Yo tengo uno Pero no es referente A lo que estamos viendo ahorita Dilo, dilo ¿Cómo es que se crea La parte portable Por decirlo así De cada aplicación De cada proyecto? La parte portable O sea El móvil O sea Hacerlo directamente El programa Y poder mostrarlo En pantalla Como un programa Como tal Así como el blog de notas No, no le entiendo Muy bien tu pregunta A ver ¿Cómo? Lo tiene El programa de Word ¿Cómo hacemos Que nuestro programa Lo que codifiquemos Lo hagamos de esa manera? Un Archivo así visible Dentro de nuestro auditorio Ah, no, no Tú ya estás Hay dos clases De programas ¿No? Hay dos clases De programas El uno es web Y el otro Es local O de escritorio Nosotros Programamos En web ¿Sí? No hay escritorio Por eso Estamos Por ejemplo Este es de escritorio Le ponemos De web Si le ponemos Una dirección IP Pública Ya podemos Acceder Desde cualquier lado A esta A este Denme un segundito Yo Hay un infiltrado En mi En mi oficina A mi hijo A mi hijo Gracias. Ya le fui a dejar. Entonces, estamos en este tema, ¿no es cierto? El uno es local y el otro es web. Lo que nosotros estamos viendo es programación web. Esta programación web estamos dirigidos totalmente a la nube, ¿no? En el que, obteniendo una dirección IP pública, pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Caso contrario, se da en los de escritorio. En los de escritorio es solamente para el escritorio y ya está. Vamos, por ahí hay una programación C Sharp. C Sharp, estamos en más .NET. Bueno, .NET puedes hacerlo tanto web como local. Y ahí le copilas para que hagan un ejecutable. Eso instale y ya tengas el de escritorio. Pero acá no estamos viendo el sistema de programación porque prácticamente ya todo va orientado a la web. Hay uno que otro sistema que ya se lo hace en, se lo hace en escritorio. No sé si con eso te respondo la pregunta. Algo. Algo. Exactamente, claro. Así, en este no podemos hacer ejecutables. Se ejecuta directamente en la web mediante el servidor Apache. Y los que yo doy incluso ninguno los ejecutó en el local. Solamente así entramos en la web y lo tenemos como tal el sistema. Ok, vamos programando. Vamos programando. Esta parte de acá, donde son las últimas entradas. Estas, si bien es cierto, tenemos tres entradas, pero estas tres entradas están solamente en el artículo. Ya, ver todo bien. Están solamente como texto plano. Pero queremos ver dinámicamente de lo que nos viene en el, de los, de lo que nos viene en la base de datos. Para eso, vamos a tener que programar esta parte de aquí. Solamente vamos a necesitar un artículo, ¿no? Solamente uno de ellos. Borramos los demás. Claro está que nos va a mostrar toditos acá. Él se me quedó. ¿Sí me escuchan? Sí. Se me quedó el, el NetBeans. Ya se me, ya me va pasando dos veces. Se me quedó el NetBeans. No, nunca. Déjenme, voy a, a cerrarle. No puedo cerrarle. Perdón. Administrataría. No, 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 no. NetBeans. Me estoy cerrando a la fuerza, no el NetBeans. Dame un segundo para subirle. Ya están nueve. ¿Quién se saldría? 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 No. ¡Hay lugar nosotros! ¿Cómo van con los deberes, muchachos? ¿Hay ninguna interrogante al respecto? ¿Cuál de todos? A ver, todos. Los que les me han dado para este parcial diseñar una página y separar el script. También de la general, porque tenemos que ver también de otras materias. Tipos descifrados y realizar un código de login del sistema. ¿Cómo se demora? ¿Cómo se demora? ¿Cómo se demora? ¿Y a cuánto nos falta para terminar el parcial? ¿Saben? ¿Hasta que se abra? Veremos. Yo he entendido que entre el 4 y el 8 es sustentación y del 11 al 15 es ya exámenes. De octubre. Nos falta poquito. En prácticamente 10. 23. Tres semanas. Tres. Tres semanas. Tres. A ver, a ver. No se abre todavía. 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 ¿Dónde estamos? No se abre todavía. 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 ¿Qué será? ¿No se quedó nuevamente? La tercera es la vencida Si no, no podemos en la tercera Le hacemos en Dreamweaver ¿Dónde estamos? La tercera es la vencida Muchachos Un PDF con virus Le he enviado No, no Entonces el Ortiz Tiene la culpa Ha mandado un PDF con virus No ha querido tener clases Ah, también Tienes toda la razón Cerraremos algunas Ahí sí tienes toda la razón Y verá El administrador de procesos Estaba viendo y No es que esté desgastando Muchos procesos Ya No es que estemos al tope De los procesos A este también cerraremos ¿Qué pasa? Gracias. No hay nada, ¿sí? Es súper bien esto, pero algo está pasando. A ver, primero le voy a tratar de borrar acá, índex, y vuelve el perro arrepentido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está trabajando normalmente en la mañana. Muchachos, por favor. Vamos a ver si... Muy bien. 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 Voy a reiniciar la computadora Así que le dejo Voy a dejarle A alguien El hospedador Atén Ya vengo En unos minutos Voy a reiniciar la computadora